Yo toco la cumbia norteña tratando de imitar siempre como toca el maestro Benítez baterista de las sombras y darle ese gusto de norteña aquí vamos ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos desde La Paz Bolivia, Omarito Colque Saludos amigos desde La Paz Bolivia, Omarito Colque Saludos amigos desde La Paz Bolivia, Omarito Colque